¡Párense! ¡Párense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Párense! ¡Gracias! 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 Sufre el corazón y me sirva, amor de los dos, me sirve, ya lo harás por el cielo. Perdóname, si te ofendigo, perdóname, 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 perdóname. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo harás, tú no tienes miedo. Amor de los dos, tú no tienes miedo. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo harás. Amor de los dos, tú me haces sufrir. Amor de los dos. Amor de los dos. Amor de los dos. Amor de los dos.